Amén. ¿Cómo están queridos hermanos y hermanas? Buen día. Buen día. Buen día. Buen día a la persona que está a su lado. Buen día. Para que tenga buena cara, dígale. Queridos hermanos, gracias a Dios durante este año que está transcurriendo ya hemos tenido el retiro con ocho pastorales. Ya solamente nos tocarían, nos faltarían dos pastorales. Así que queridos hermanos, se ha podido cumplir el programa de poder reunir y fortalecer la comunidad del Centro San Martín. Antes estábamos conformados solo por grupo. Así que al estar conformados por grupo, los ministerios, muchos ministerios quedaban fuera. Era como si no fueran parte del centro. Ahora las pastorales engloban a todos, hasta los mismos ministerios. Cosas que antes no era así. ¿Y por qué? Porque queridos hermanos, no es que querramos hacer un solo grupo en una pastoral. No. Cada uno tiene su grupo de oración. Cada uno tiene su comunidad. Cada uno tiene hasta su forma de expresarse y su espiritualidad. ¿Qué es lo que se quiere? Fortalecer la comunidad grande. No quedarnos con la idea de que somos mi grupo, mi grupo, yo, yo, yo. Y así como vive mi grupo, así murió mi grupo y nadie supo. Por eso es que había una lista de 46 grupos, queridos hermanos, de los cuales solo hay 10. Imagínense, de 46 grupos, de una lista donde se anotaban 46 grupos, solo hay 10. ¿Por qué? Porque muchos de esos grupos estaban conformados por personas que son de distintos grupos. ¿Qué significa? Había gente que estaba en 7 grupos, en 5 grupos, en 4 grupos, así que no se lo tomaba como un grupo de oración. Y también había otro grupo de oración donde se reunían 3, se reunían 4, a veces 5. Era el día de la alegría cuando llegaba el quinto. Y tampoco eso es un grupo de oración. Un grupo de oración, según lo que nos han dicho, tiene que tener mínimo 12 personas. De las cuales las 12 tienen que ser específicamente de ese grupo y no estar en todos los grupos habidos por haber. Porque el que mucho abarca... Y lo otro. Si habían 46 grupos y yo tenía que tener retiro con cada grupo, imagínense, no termino en un año. Si son 46 grupos y tengo que tener retiro con cada grupo, imagínense, un retiro mensual con cada grupo, apenas llego a 12. ¿Dónde quedaban los otros? Así que queridos hermanos, esto de la pastoral es para poder fortalecernos como la comunidad grande, para que así también cada grupo se siga fortaleciendo. Para que nos conozcamos, para que nos saludemos. Llegamos a la misa y vemos cara que sabemos que la hemos visto por ahí, pero no sabemos ni su nombre, ni lo saludamos. Le decimos y nos pasamos, nos sentamos a su lado y no sabemos con quién nos sentamos. Queridos hermanos, eso es fortalecer la comunidad grande, eso es fortalecer la iglesia. Y yo sé que eso va a dar mucho fruto, tal vez no este año, tal vez no el otro año, en los próximos años. Amén. Por eso es que quiero compartirles en este día para los que trajeron su Biblia. Yo quiero que usted saque su Biblia, saque su librito de apunte, lo tenga cerca, téngalo cerca. ¿Por qué? Porque vamos a anotar unos versículos que son básicos para ahora, para que nosotros podamos meditarlos y fortalecerlos en nuestra vida y en nuestras comunidades. Recuerde que lo que usted recibe hoy tiene que fortalecerlo en su grupo oración y en su comunidad. O sea, miren, uno de los libros base que tienen los judíos y que para nosotros también es una enseñanza enorme, es el libro del Éxodo, queridos hermanos. El libro del Éxodo tiene que ser un libro de lectura para nosotros común. ¿Por qué? Porque es ahí en el Éxodo donde inicia todo lo que es la historia de salvación. Es verdad, está el Génesis, están los signos de amor del Señor, están las alianzas del Génesis, pero la historia de salvación en sí, cuando viene este salvador al pueblo, cuando Dios elige a su pueblo, lo hace suyo, es en el libro del Éxodo. Y ahí sucede algo que es lo que marca la historia del pueblo judío. ¿Qué es lo que sucede en el libro del Éxodo? ¿Qué es lo que sucede en el libro del Éxodo que marca la historia de los egipcios, de los judíos? Perdón, ya les di el adelanto. Muy bien, escuchen bien, para los judíos hasta ahora, una de las grandes historias de su vida, uno de los grandes momentos de su vida, lo que marca su fe, es la salida de Egipto, salida de la esclavi. A ver, ¿la esclavitud es bonita o es fea? ¿La esclavitud es bonita o es fea? Si vino con su esposo, dígale, yo no soy tu esclava, dígale. Si vino con su esposa, dígale, yo no soy tu esclavo, dígale. Ningún tipo de esclavitud es buena, queridos hermanos. Y eso es la historia que más marca a los judíos, este momento de la esclavitud y de la libertad. Para ello, queridos hermanos, esto ha sido como lo que nosotros recordamos en tiempos de la colonia, las revoluciones, cuando nos liberamos de toda la colonia y lo que había, los abusos, los maltratos, etcétera, etcétera. Para ello, esta es su historia, lo principal como pueblo de Dios. Y escuche bien, ellos llevaban años de ser esclavos, llevaban años de ser sometidos, llevaban años de vivir sin libertad. ¿Y qué es lo que pasaba en eso? Queridos hermanos, cuando uno vive esclavo, uno no tiene la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico. A ver, agárrese la cabeza. Una persona que es esclava, una persona que nace esclava, que ve su alrededor con esclavitud, no tiene una capacidad para desarrollar un pensamiento crítico. El pensamiento crítico se desarrolla cuando uno conoce lo que es la palabra libertad. Y es eso lo que hace al ser humano que sea revolucionario por dentro. Como yo conozco la libertad, yo quiero la libertad, yo no quiero la esclavitud. Así que este pueblo nació en medio de una esclavitud. ¿Qué significa? Su mentalidad estaba atada a la esclavitud. No tenían un pensamiento crítico. Y eso, queridos hermanos, en la humanidad ha sido lo que ha frenado el desarrollo del ser humano. Eso en la humanidad ha sido lo que ha frenado que el ser humano pueda lograr grandes cosas en su vida. Por eso es que desde niño, cuando nosotros nacemos en una casa donde está esclava, a los vicios, a las peleas, a los gritos, a las divisiones, ¿su pensamiento cuál es? Gritos, peleas, divisiones, conflictos. Crecemos ya con esos conflictos internos y los mostramos. El pueblo que Dios elige creció en medio de la esclavitud. Miren, interesante, creció en medio de la esclavitud. ¿Cuál era la idea de vida que ellos tenían? Que eran sometidos. ¿Cuál era la idea de vida que ellos tenían? Que si los humillaban, tenían que agachar la cabeza. Que si los maltrataban, tenían que agachar la cabeza. Que su amo era el que decidía y ellos solamente tenían que hacer lo que el amo le decía. Qué vida más fea, ¿no? Oiga, qué vida más fea. Imagínese, usted hasta para despertar ya está sometido. Hasta con lo que come está sometido. Hasta con el trabajo que hace está sometido. Usted no tiene la capacidad de decir qué quiere hacer con su vida. No, yo quiero ser arquitecto. No, usted no tiene que ser arquitecto. Usted tiene que ser lo que a mí me da la gana. Porque yo soy su amo. Yo quiero casarme con mi vecina. No con su vecina. Con la de allá lejos, con la fea se va a casar. Hasta eso. Porque estaban sometidos, queridos hermanos. Y el nacer en el sometimiento hace que tú desarrolles un pensamiento sometido. Decisiones temerosas. Eso era el pueblo que Dios elige. Y uno se pone a pensar, ¿por qué Dios elige un pueblo así? ¿Por qué Dios escoge a un pueblo así si eran sometidos? Es que eso es lo más hermoso del Señor, queridos hermanos. La gran belleza de nuestro Dios es la capacidad que nos da de ser libres. Y es en esa libertad donde nosotros aprendemos a ser agradecidos. Y el que es agradecido, queridos hermanos, es una persona que aprende a vivir feliz. Lo que marca la historia de los judíos es la salida de Egipto. Póngase a pensar. La salida de Egipto es la salida a la libertad. A la tierra prometida. Algo que ellos nunca conocían, que habían escuchado, que sonaba muy bien, pero que ellos nunca conocían. Así que ellos querían llegar al lugar donde se les había prometido que no conocían. Pero decía que manaba leche y miel. Claro, para nosotros leche y miel ahora es fácil conseguir. Vamos al supermercado, hay miel falsa, hay miel media falsa, hay miel verdadera. Hay de todo para conseguir. Así que usted la mezcla, la leche y la miel, dice que es rico. ¿Han probado el requesón con miel? ¿Han puesto así en la boca, la mitad de requesón y la mitad de miel? Y cuando se prende en el paladar la miel mezcladita con el requesón. Claro, para ellos eso era un manjar. Era como decir, es una tierra tan bella, tan rica, tan fértil, que podemos probar esos manjares. Así que ellos solamente habían escuchado de esa tierra, no la conocían. Eso es lo hermoso de la libertad del Señor, que nos tiene algo grande prometido, que hemos escuchado, que todavía no conocemos, pero que podemos conocer. Y eso, querido hermano, es nuestra esperanza. Desde ahí comienza la historia de salvación. Porque, querido hermano, hay siempre una esperanza que nosotros vamos a conocer. ¿Por qué el pueblo de Dios tardó? Bueno, el éxodo dice que tardó 38 años. No dice específicamente que tardó 40, pero siempre se redondea porque está cerca del 40. ¿Por qué dice que el pueblo tardó 40 años? ¿Por qué tardó 40 años? Porque caminaba lento. Esa puede ser un gran argumento, caminaba lento. Pero que es lo interesante, los estudiosos han hecho todo el camino que puede ser que tomó el pueblo desde donde era Egipto hasta las tierras de Canaán. Y dicen que iban a tardar 40 días o 12, no me acuerdo, 3 semanas, algo así. Pero no era más de eso lo que iban a tardar en llegar a la tierra prometida. ¿Por qué tardaron 40 años? ¿Por qué tardaron 40 años? Antes de todo eso, ¿por qué tardaron 40 años? Ya se las di la introducción. Ya se las di la introducción. ¿Vieron que estaban durmiendo en la introducción? Muy bien, agárrese la cabeza. Porque eran conflictivos. Eran esclavos, queridos hermanos. Es muy distinto que construya la casa a una persona que siempre ha sido visionaria, que siempre ha sido persona que sabe llevar adelante las cosas, a una persona que es conflictiva. Una persona que ha conflictivo una casa que se hace en 3 meses, la hace en 3 años. Una persona que sabe llevar adelante las cosas porque su mente siempre ha apuntado hacia adelante, siempre lleva hacia adelante, la hace en 3 semanas. Ese fue el gran problema del pueblo de Dios, queridos hermanos. Que no pudieron llegar en el tiempo que debían llegar a la tierra prometida porque tenían mentalidad de... Y si usted se da cuenta que durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto, la mayoría de los problemas que tenían eran porque tenían mentalidad de... No avanzaban porque tenían cabeza de... Ya es cabeza dura, mentalidad de... Y eso pasa con nuestra vida. Eso pasa con lo que nosotros hacemos todos los días. Las cosas no cambian en nuestra casa porque tenemos mentalidad de esclavo. Las cosas no cambian en la familia porque tenemos mentalidad de esclavo. Las cosas no cambian en el trabajo porque tenemos mentalidad de esclavo. Y mientras no salgamos de esa mentalidad de esclavo, siempre vamos a tener un conflicto delante de nosotros. Siempre va a haber algo que es conflictivo delante de nosotros. Y por eso no podemos avanzar. Y siempre vamos a ser los promotores de los conflictos, queridos hermanos. Es interesante. El pueblo de Dios estuvo 40 años en el desierto. ¿Por qué? Por tener mentalidad de... Dígale a la persona que está a su lado. Hoy se quebra tu cabeza de esclavo, dígale. Porque el padre va a cortar la palmera para que le caiga en la cabeza todo. Así que se quebra sí o sí. Dígale a la persona que está a su lado. Hoy quiero que tu mentalidad de esclava, de esclavo se acabe, dígale. Ahora yo quiero que piense. Escuche bien. Yo quiero que usted piense. ¿Qué todavía de mentalidad de esclavo tiene usted en su vida? Y estoy hablando en general. Estoy hablando en sus relaciones humanas, familiares y en su vida de fe. Va muy unida. ¿Qué todavía tienes de mentalidad de esclava y de esclavo? Piense. Piense. ¿Por qué siempre que haces algo hay un conflicto delante tuyo? ¿Por qué siempre que tienes que decidir algo hay un conflicto delante tuyo? Incluso hasta para entrar al baño y es un conflicto delante tuyo. Hasta para salir del baño y es un conflicto delante tuyo. Mire, es como la gente que entra al baño, se sienta. No hay papel. Eso es mentalidad de esclavo. Eso es mentalidad de esclavo. ¿Por qué una persona que va a usar un baño siempre mira si hay? Y es uno el que soluciona el problema. No tienen que ser los demás que solucionen los problemas. ¿Pero qué es lo que hace el que se sienta? Y usted ya se sienta con, bueno, sí. Y ahora los baños son tan ordinarios que se parten, ¿no? Y desde adentro grita, no hay papel. Y se enoja porque no haya papel. Eso es mentalidad de esclavo. Eso es una mentalidad que no te deja avanzar. Tú sales ya enojado porque no había papel en el baño. Y la culpa no era de los otros. ¿Era? ¿De quién era la culpa? Miren. Una de las grandes mentalidades de esclavo que existe en nuestro país sucede sobre todo con las mujeres. Mujeres, enójense conmigo. No importa. No importa. Miren. Una de las mentalidades de esclavo más grandes que yo sé con las mujeres es esta. Se casan. El esposo le dice, mi amor, yo quiero que te dediques a los hijos. No te preocupes. Yo voy a trabajar por los dos. Pasan los años. Y el esposo, ¿qué es lo que reclama? ¿Quién es el que trae la plata? ¿Quién es el que se raja? ¿Quién fue el que le dijo que no trabaje? Y la mujer, ¿y ahora qué hago? Me maltrata. Me humilla. ¿Qué puedo hacer? Ya no puedo trabajar a la edad que tengo. Ya estoy acabada. Esa es una mentalidad de esclavo muy fuerte, queridos hermanos. Tanto del varón como de la mujer. El varón que quiere tener sometida a la mujer y la mujer que se deja someter. Son todas estas cosas, queridos hermanos, que no nos permiten avanzar en la vida. Que no nos permiten movernos. Que nos tienen en el desierto 40 años. Y es por eso que nuestra vida en casa se transforma en un desierto. Nuestra vida en nuestro grupo de nación se transforma en un desierto. Nuestra vida con los familiares se convierte en un desierto. ¿Por qué? Porque no avanzamos. ¿Y qué es lo peor? En el desierto cuesta caminar. Porque no es suave como este pasto. No es firme como el cemento. Sino que la arena se te mete entre los piecitos. Y después de caminar kilómetros, la arena que se te mete a los piecitos no solamente te molesta, te lastima. Y después dices, ay, ay, ya no puedo caminar. Ay, me duelen los pies. ¿Quién te dijo que tardes tanto en el desierto? Si estabas cerca. ¿Quién te dijo que vivas como esclava y como esclavo? Si tú ya trabajabas. Si tú ya hacías tus cosas. Si tú eres profesional. Si tú te gustaba trabajar. ¿Quién te dijo? Mentalidad de. Miren, es interesante. Por eso, querido hermano, la palabra del Señor tiene tantas respuestas para nuestra vida. Porque se convierte en nuestra historia de salvación. Vamos descubriendo las cosas que nos frenan. Y no nos permiten desarrollarnos como personas. El pueblo de Dios estuvo 40 años por su mentalidad de. ¿Cuántos años llevas tú conflictuando con todo el mundo? Porque tienes mentalidad de esclavo. Ya que veo jóvenes, voy a usar el ejemplo de los jóvenes. Es como los jóvenes. Se enamoran. Queda embarazada la novia y el hombre le dice. ¡Por tu culpa! Y la mujer todavía cree. ¡Ay, tiene razón! Fue mi culpa que quedé embarazada. Eso es mentalidad de esclavo. Tenemos que cruzar y romper esas mentalidades que no nos permiten avanzar. ¿Y por qué les estoy hablando de esto, queridos hermanos? Miren, cuando usted lee el libro del Éxodo, usted va encontrando cosas hermosas. Jesús encuentra los 40 años, encuentra la desobediencia de Moisés, encuentra las quejas del pueblo, encuentra las peleas que hay, las diferencias, las idolatrías. Encuentra todo eso que viene de una raíz de esclavitud. Para luego, ¿quiénes son los que entran a la tierra prometida? ¿Quiénes son los que entran a la tierra prometida? La nueva generación. Muy bien. Los que entran a la tierra prometida, ya son los que nacen no con una mentalidad de esclavo, los que nacen con mentalidad de hombres y de mujeres libres. Nacieron en el desierto, sí, pero no dentro de una esclavitud, sino con mentalidad nueva, con una visión nueva, con una forma de vivir nueva, con una forma de hablar nueva, con una forma de decidir nueva, con una forma de actuar nueva. Porque recuerden que en el desierto, todos los días ellos tenían que buscar cómo vivir, cómo encontrar agua, cómo alimentarse, todos los días tenían que encontrar soluciones en situaciones precarias. ¿Qué significa? ¿Qué significa? No solamente nacieron fuera de la esclavitud, sino que nacieron con nuevas habilidades que sus padres no tenían y las pusieron en práctica. Esos fueron los que entraron en la tierra prometida. Esos fueron los que probaron la leche y la miel. Esos fueron los que saborearon los manjares que Dios le había prometido. ¿Por qué eran mentalidad de gente? No, ya no, ya no. ¿De gente? ¿De gente? Por eso es que dice, antes de que entren a la tierra prometida, que toda una generación murió, porque tenía que entrar una generación nueva, con una mentalidad? ¿Con una mentalidad? Anótese, número capítulo 23, versículo 13. Número capítulo 23, versículo 13. Es bueno que leamos el libro del Éxodo. Es muy bueno. Número capítulo 23, versículo 13. Número. En número. En número. No, número. Recuerde que va muy unido Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Es como una seguidilla. ¿Por qué? Porque luego del Éxodo, de todo lo que es el pueblo de Dios y la liberación y entrar a la tierra prometida, comienza la organización del pueblo, comienza en el conteo del pueblo, comienzan a desarrollarse como pueblo hasta entrar a la tierra prometida. ¿Encontró? En número 23, versículo 13. El que lo encuentra, lo lee fuerte, por favor. La Biblia no es para cargarla para que vean que tengo. Léalo fuerte. Fuerte. Número capítulo 23, versículo 13. Ah, no, perdón. Número capítulo 23, le cambié el 23 por 32. Era para ver si estaban despiertos. Número capítulo 32, versículo 13, perdón. Aquí Balak no tenía que entrar en la historia. 32, versículo 13. El que lo encuentre, lee fuerte. Se encendió la ira de Israel, sino que hizo andar durante 40 años, hasta que se acabó toda aquella generación que había ahorrado mal a los ojos de Abel. Muy bien. ¿Qué dice? Se encendió la ira de Israel, y andaron vagando por el desierto 40, hasta que acabó esa generación. ¿Qué acabó? ¿Qué generación acabó? La generación con mentalidad de Israel. A mí me gusta hacer esta dinámica y mucha gente se asusta porque no la entiende. Pero esa es nuestra vida cristiana. La vida cristiana es morir para vivir. Dígale al que está a su lado, hoy tienes que morir. Y muchos se asustan, yo no quiero morir. No tenga miedo, dígale, hoy tienes que morir. Hoy proclamo tu muerte. Para que reviva con mentalidad de hombre y de mujer, libre. Hoy hay algunos que le decían, tú un amor, mueve por favor. Mire, se encendió la ira del Señor, y por ser cabezaduras, vagaron 40 años. Durante 40 años, vagaron el desierto, hasta que esa generación se acabó. ¿Por qué les estoy compartiendo esto, querido hermano? Que ustedes son las pastoral mayores. ¿Qué significa? Ustedes son una pastoral intermedia entre los que son las pastoral Génesis. ¿Qué es la pastoral Génesis? Son todas estas mujeres, la gran mayoría, que fueron las que empezaron todo aquí en el Centro San Martín. La pastoral Génesis está conformada por estas mujeres que la gran mayoría comenzaron, los grupos de oración comenzaron a servir aquí en el centro, comenzaron a comprometerse aquí en el centro, las que lucharon para que se levante el centro. Esa fue la primera generación que levantó la iglesia que nosotros todos los domingos nos encontramos. ¿Por qué les comparto esto, querido hermano? Porque cada generación tiene que acabar. Así que la visión que tuvieron ellas, el trabajo que hicieron, todo lo que dieron de su tiempo, de su amor, fue bueno en su momento. Fue bueno en el momento que ellas aparecieron. Por eso tuvimos una hermana Martita. Y ustedes las veían como a pesar de su debilidad y a pesar de su cuerpito tan flaco, ella servía, se costraba. Nunca estuvo en la misa sin ponerse de rodillas cuando se consagraba, a pesar de lo delicada que estaba. Nunca, querido hermano, hasta antes de morir Martita se puso de rodillas delante del Señor, a pesar de la debilidad de su cuerpo. ¿Por qué? Porque esa fue la generación que levantó este centro. ¿Y fue buena? Claro que fue buena. ¿Fue necesaria? Claro que fue necesaria. ¿Fue importante? Claro que fue importante. ¿Hicieron historia? Hicieron. Por eso hay que tantos testimonios sobre nuestra hermana Martita. ¿Quién no la conoció a Martita? Levante la mano. ¿Quién no la conoció? Tienen que chismearle los de su grupo a quien fue Martita para que no se olviden. Es parte de la historia de este centro. Pero queridos hermanos, esos fueron otros tiempos, otros momentos. Olvidarlos no. Alegrarse por lo que hicieron sí. Sí, pero ahora les toca a ustedes traer una nueva mentalidad, traer un nuevo proyecto, traer nuevos deseos y un nuevo compromiso para los tiempos en los que estamos. Porque estamos en tiempos totalmente distintos a los que ellas estuvieron y cuando lo iniciaron. Y queridos hermanos, nosotros, como esta generación de esta pastoral de personas mayores, personas que están en una generación en la cual la población de Cochabamba tiene la edad promedio que tienen ustedes. La gran mayoría de la población de Cochabamba tiene la edad promedio de la mayoría de los que están acá. ¿Qué significa? Hay mucha gente que necesita ser tocada a través de usted, pero con una mentalidad nueva, con una mentalidad libre, con una mentalidad de hombre y de mujer libre, que da libertad a los otros, que guía a los otros en sus desiertos, que los anima a los otros en sus conflictos, que los saca de los problemas que no les permiten avanzar en su vida y en su familia. Ustedes son esta nueva generación, queridos hermanos y hermanas, que tienen que llevar a la gente a una tierra prometida que están buscando y que no la encuentran. A una tierra prometida que necesitan y que no la encuentran. A una tierra prometida donde ellos necesitan probar los manjares que Dios tiene para su vida y que nunca los han probado porque nadie los ha llevado a esa tierra prometida. Ustedes en esta pastoral tienen esa misión, queridos hermanos. Y para cumplir esa misión, discúlpenme, tienen que morir. Tienen que morir. Tienen que morir a todas las esclavitudes que traen de sus casas, de sus hogares, de su familia, de su historia, de sus conflictos. Tienen que morir porque es la única manera de que salven sus hogares y es la única manera de que salven otras familias. Es la única manera, queridos hermanos. Nosotros morimos, aprendemos a morir y enseñamos a morir a los otros. Y usted va a decir, ay padre, esto parece una secta de suicidas. No. Esa es nuestra fe cristiana. Si el trigo no mueve, si el grano no mueve, esa es la fe cristiana, esa es la enseñanza de Cristo. Si no morimos, queridos hermanos, no damos frutos. Pero si mantenemos nuestras esclavitudes, queridos hermanos, quédese quejándose toda la vida de todo lo que sigue haciendo usted con su vida, pero no frega a los demás. Porque usted decidió vivir en esa esclavitud. Siga quejándose del papel higiénico del baño, siga quejándose de que no haya agua fría, siga quejándose de que no haya agua caliente, quédese de todo porque usted no murió a las esclavitudes con las que se ha formado. La gran obra de Jesucristo en la vida de nosotros es la libertad. Y la libertad, queridos hermanos, es hermosa porque uno sabe cómo es una persona libre. Uno hasta admira a las personas libres. Y las personas libres son personas misionarias, son personas que se animan, son personas que se arriegan, son personas que van a tomar. Por eso es que la nueva generación que entró a la tierra prometida, ¿qué es lo que hizo? Lo primero que hace fue no tener cobardía de enfrentar a los gigantes que había. Mientras que los que salieron de Egipto se quejaron, las nuevas generaciones, ¿qué dijeron? Vamos a tomar lo que Dios nos ha prometido. Las generaciones antiguas, ¿qué dijeron? ¡Ay, pero hay gigantes! ¡Ay, mejor quedémonos aquí! ¡No entremos a esa tierra! Y Josué que dijo, no, Dios nos ha prometido, Dios va a vencer a esos gigantes. Y fueron y tomaron lo que Dios le había prometido. Querido hermano, las personas que han encontrado la libertad de Cristo y que comienzan a romper las esclavitudes de su vida son personas que saben arriesgarse en todo. Y al arriesgarse en todo, se animan. Y si les sale mal, saben que después les va a salir bien. Ya no se rinden, ya no se desaniman. Si les sale mal, saben que después las cosas van a salir bien. Si ahora las cosas no me funcionan, después me van a funcionar. Pero sigo, sigo hasta tomar lo que Dios me ha prometido. Es eso lo que nosotros hacemos como una generación vida. Y es eso lo que nosotros hacemos para que nuestro grupo crezca, para que nuestra familia crezca, para que nuestra comunidad crezca. Y cuando hay una comunidad de gente libre, queridos hermanos, más milagros suceden. A mí me gusta hacer a la gente que analice. ¿Por qué en estos dos años, queridos hermanos, que llevamos con este trabajo, es cuando más testimonios de milagros tenemos aquí en el centro de San Martín? ¿Por qué en menos de dos años, queridos hermanos, cuando hemos comenzado este trabajo de romper estas mentalidades de esclavo, es cuando más gente va a dar testimonios de los milagros que Dios hace en su vida, queridos hermanos? A ver, hermano, Freddy, ¿cuál es el último milagro que ha pasado en la clínica? Venga acá para que lo escuchen, venga rápido, porque yo sé que usted tiene ganas de contarlo. ¿Cuál es el último milagro que ha pasado en la clínica? Los. Buenos días, hermanos. Hace día de mi hermana que tenía una amiga que estaba en la caja nacional de seguridad social, no se escucha, acepta. A pedido de mi hermana que tenía una amiga que estaba enferma con cáncer y le hicieron una operación en la caja nacional, fuimos con el padre Rafael a hacer una oración por esa persona, pero habían cuatro personas que estaban en la habitación de oncología, ¿no? Y el padre Rafael pidió para que hagamos la oración por los cuatro y aceptamos. solamente el padre llevó una hostia y se comulgaron los cuatro partidos del padre Rafael. Y había una persona que le vio entrar al padre Rafael y que le conocía, ¿no? Y que tenía buenas referencias del centro, ¿no? y desde que entró le dijo, esto es un milagro, es un milagro, es un milagro. Hicimos la oración y al salir también la señora sigue repitiendo que era un milagro y da la casualidad que le operaron a la señora, le sacaron el tumor y no tenía nada a los dos días de por su casa. Las otras personas que estaban ahí han salido de la situación, el señor está haciendo su obra, pero está mucho mejor. Eso es lo que ha pasado en el cuarto del oncólogo que puedo dar fe, que he visto allá con los padres y con la hermana Charito que también fuimos a hacer la oración. Y que todavía vamos a visitarle a dos de esas personas para hacer oración, pero están muy bien las personas, están saliendo adelante, tienen mucha fe. Gracias. Amén. Y cuidado, no es el padre Rafael que lo hizo que fue allá a orar por ellos. Los hermanos que me acompañaron han estado orando con un fervor porque ellos han seguido orando por ellos y yo ya no fui. Son ellos los que han seguido y siguen mejorando porque eso es romper la mentalidad de esclavo, querido hermano. Y cuando se rompe la mentalidad de esclavo se desarrolla y crece una comunidad de gente libre que le transmite su fe libre a los que llegan. Querido hermano, eso es lo que ha estado sucediendo en estos dos años cuando hemos comenzado a romper estas esclavitudes. Y si nosotros entendemos esto, vamos a ver los grandes cambios que todavía vienen. Esté el padre Rafael o no esté, venga el padre que venga, usted ya va a ser gente y generaciones de mentalidades de gente libre que van a traer gente nueva que se libera. No solamente gente desconocida, no solamente familiares, sino también sus propios niños van a crecer con una mentalidad de hombres y mujeres libres. No solamente sus niños, sus nietos van a crecer con una mentalidad de hombres y mujeres libres porque en su momento nadie les dio esa libertad a ustedes. Y es por eso que ahora que han conocido mucho recién la fe están en las luchas. ¿Por qué? Porque les toca luchar después de que hayan se encontrado con Dios. Ahora están en la lucha de que tienen que luchar por su nieto, tienen que luchar por su hija, tienen que luchar por su hijo. ¿Por qué? Porque en su momento nadie les dio esa palabra de libertad. Ustedes son una nueva generación de lo que ya sucedió en el centro para traer libertad a otras personas. Busque en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 23. Efesios capítulo 4 versículo 23. Búsquelo. Efesios capítulo 4 versículo 23. Se escucha bien atrás, ¿no? Mire, antes del versículo 23 es bueno que lo lean desde el 18. yo solo quiero que lo leamos el 23. Léalo. El que lo encuentre lo lee fuerte. Efesios capítulo 4 versículo 23. El que lo encuentra léalo fuerte. Lea, Iván. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y de vestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta, pura, basada en la verdad. Deben renovarse en su manera de ¿qué Biblia es esa? Dios habla hoy. Otra dice deben renovarse en su manera de pensar. Otra debe renovarse en el del espíritu de dentro. ¿Ya está? El espíritu de su mente. de aquí viene esa frase famosa que yo me hago mucho la burla y yo me hago la burla queridos hermanos porque de verdad que estamos en un mundo tan perdido de Dios que viene cualquier charlatán y nos miente. De aquí viene esa frase famosa que están utilizando todos estos motivadores. Usted sabe que está de moda ahora la programación neurolingüística el neuromarketing las neuroventas todo es neuro neurótico no vamos a volver hermano con tanto neuro tome neurovinínti mejor en vez escuche bien está de moda ahorita todo eso ¿por qué? ¿qué son? son las motivaciones que habían antes son lo que ahora se llaman programaciones neurolingüísticas es lo mismo que se viene haciendo desde hace años querido hermano lo que estaban haciendo todos estos motivadores como ¿qué se llama este mexicano que fue famoso por sus libros? Cornejo ese es nuevo Clarice es nuevo pero es lo mismo que vienen haciendo varios solo que ahora le han puesto un nombre más vendedor programación neurolingüística y uno dice ¡wow! y a ver neurolingua neurolingua y donde quedan los demás sentidos o sea no nos programamos en los demás sentidos mire mire como este tiempo han usado esta frase que es lo que dice San Pablo en Efesio renuévense en su juicio renuévense en su forma de pensar renuévense en su mente espiritual renuévense de la mente y del espíritu mire la frase famosa cambia tu forma cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir han escuchado que está de moda eso y dicen Jurgen Clarice compra su último libro cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir hace dos mil años San Pablo lo dijo hermano y ahora usted tiene que pagar no sé cuántos miles de dólares para entrar a un curso de él y luego comprar su libro cuando gratis lo tiene en la Biblia que cuenta 25 bolivianos en el centro San Martín mire esa es la experiencia del pueblo de Dios cuando era esclavo cambió su forma de pensar cambió su mente de esclavo no solamente esto se dijo hace dos mil años se dijo hace casi veinte siglos atrás de los veinte siglos que ya tenemos diecinueve no habrán siglo diecinueve no antes de Cristo no así que el éxodo imaginémonos que desde Abraham hasta el éxodo imaginémonos que son siglos 15 16 que se haya escrito antes de Cristo cuántos siglos son 20 36 siglos atrás y ahora viene un hombre con su libro y dice que aquí está la solución de tu vida cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir cuando hace 36 siglos el pueblo de Dios ya lo experimentó porque Cristo Jesús iba a venir y iba a dar la libertad por medio del Padre querido hermano que hermoso que es eso y si no lo entendemos nosotros no cambiamos tampoco nosotros no nos transformamos ni somos libres ni llevamos libertad a los demás por eso yo me burlo mucho no es por malo querido hermano pero a veces nosotros nos perdemos por falta de conocimiento eso dice el profeta o sea nosotros mi pueblo se pierde por falta de conocimiento y proverbio dice el pueblo se pierde por falta de visión querido hermano eso es lo que experimentó el pueblo y tenemos que experimentarlo nosotros para poder nosotros transformar nuestras vidas una persona que ha transformado su vida sabe cómo ayudar a los demás a transformarla y no por tus capacidades sino por la capacidad que Dios te da para ayudar a los demás porque es hermoso es en las dificultades donde tú tienes herramientas divinas para saber resolver tu problema en las cosas fáciles que aprendes que aprendes en las cosas fáciles aprendes a renegar porque no hay papel higiénico imagínese ese es el mayor conflicto de todos tus días y tus peleas matrimoniales lo que menos soporto de ti es que no pongas el papel higiénico o si no la bendita tapa del lo que más odio de mi esposo es que no levanta la tapa oiga ese es el conflicto de su vida ese es el conflicto de tu vida y por cosas tan sencillas mucha gente vive esclava porque no hay nadie que le diga tranquila en vez de pelear 32 años de matrimonio a los 6 meses de matrimonio hubieras instalado un urinario en tu baño mija e ibas a tener 31 años y medio de felicidad porque ya no iba a orinar la tapa el sinvergüenza perdiste 32 años de conflicto por tu mentalidad de esclava que sencillo que era pero tu mentalidad de esclava conflicto que sencillo que era comprar esos colgadores de poner uno dos tres cuatro papeles higiénicos nunca faltan pero se pelean 50 años por el papel higiénico hasta se le caen los dientes poquitos no hay papel y se le cayó a la taza cuando al tercer mes de matrimonio puedo haber comprado esas cositas hasta bonitas se ven en los baños hermano se da cuenta se da cuenta lo que Dios hace en nuestra vida y como nos ayuda a resolver nuestra vida y avanzar en nuestra vida con respuestas tan sencillas pero tan grandes porque eso es lo que hace Dios Efesios 4 23 te renueva de tu mente y de tu espíritu te renueva de tu mente espiritual te renueva de tu juicio te transforma y es por eso que antes lo que leyó Iván es hermoso revístanse de la nueva condición humana revístanse de Cristo y Cristo es problema o es solución y entonces ¿por qué se llaman cristianos ustedes se andan con problemas nomás? Cristo es problema o es solución y ¿por qué se quejan tanto de sus problemas? ¿se da cuenta? si fuéramos cristianos yo tendría el confesionario así rápido entraría en ta 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 y saldría ta 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 y saldría ta 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 y confesaría como 200 personas al día si fueran cristianos hermano pero como no son cristianos tres horas de lo mismo y la pobre gente afuera desesperada y como dicen si la anterior tardó tres yo tardo tres y un minuto para que se freguen los demás no puede ser que el padre le dé tanto mire como somos mente de esclavos eso y hay gente que lo hace si a la anterior le dio tanto tiempo a mí también me lo tiene que dar y me hablan del perro del gato de los ratones solo para cumplir las tres horas de la anterior mente de esclavo y queridos hermanos necesitamos cruzar ese momento de la esclavitud piense que cuando el principito que fue uno de los libros que todo el mundo leyó cuando estaba en el colegio el principito el principito es una de las grandes historias mira ahora hasta los psicólogos lo leen y lo leen y lo releen y sacan libros sobre el principito querido hermano sacan libros sobre esta historia que era una fábula tan linda para nosotros cuando éramos pequeños y que de cierta manera trabajó nuestro criterio para ver las cosas de la vida se da cuenta como algo tan sencillo hace que desarrolle nuestra capacidad de ver la vida de una manera distinta acaso el principito no afectó tu forma de ver la vida bueno si lo leíste si no lo leíste por eso es que no ves nada en la vida acaso el principito no te enseñó a meditar a reflexionar y a pensar antes de hacer algo acaso el principito no te enseñó a amar las cosas sin ser egoísta mire como algo tan sencillo produce en nosotros grandes respuestas pero como cosas tan sencillas también pueden producir grandes conflictos solo porque nosotros no transformamos nuestra mente uno de los grandes cambios de la historia del cristianismo fue San Pablo porque recuerde póngase a pensar San Pablo estaba parado cuando apedrearon a Esteban póngase a pensar una persona que ve a otro que está siendo maltratado asesinado y que acepte eso es porque su cabeza no está bien es como cuando usted ve a un ladrón que agarran por más ladrón que sean cuando todo el mundo viene y lo patea oiga tú te sientes mal porque sabes que eso ya es excederse Pablo estaba parado en frente de aquellos que mataron a Esteban y vio como lo asesinaron y dice que aceptó todo cuando se encuentra con Cristo que es lo que sucede con Pablo que sucede con Pablo aquel que favoreció la muerte y el asesinato era aquel que predicaba la vida a Cristo Jesús querido hermano eso es lo que hace Dios con nosotros y eso es lo que hacemos nosotros con las demás personas que nos necesitan Juan Pablo II siempre decía ustedes son las manos ustedes son las manos son mis manos que no llegan son mis manos donde yo no puedo entrar ustedes pueden estar en lugares donde yo nunca voy a estar ustedes pueden llegar a personas a las cuales yo nunca voy a llegar ustedes son las manos que pueden llegar donde el sacerdote no llega querido hermano porque ustedes se extienden a ámbitos totalmente distintos y cuando la gente nota esa libertad con la que viven esa libertad con la que respiran esa libertad con la que actúan querido hermano cuando la gente nota esas manos llegan a ellos hay una hermanita la hermana Carmen que va también al grupo oración esta hermanita a mi me impresiona porque yo la conocí dio su testimonio acá yo la conocí en medio del llanto porque ella ya había luchado contra un cáncer y le vuelven a encontrar un cáncer pero agresivo así que una señora desde Santa Cruz me llama y me dice por favor padre tengo una buena amiga en Cochabamba visite la este es su número yo me comuniqué fui y la visité a su casa y cuando voy a su casa ella era un mar de llanto ¿por qué? porque que le habían diagnosticado cáncer le habían diagnosticado de nuevo cáncer con lo que tanto luchó con lo que tanto enfrentó de nuevo volvió el cáncer y tenía que comenzar la bendita quimioterapia llegó a su casa estaban sus amigos sus familiares y ella era un mar de llanto ella era un mar de llanto y mire lloraba no podía hablar no podía opinar no quería decir nada solo lloraba oramos compartimos la fe pedimos al Señor oramos con todos los que estaban ahí proclamamos que el Señor la iba a salvar proclamamos que el Señor no la iba a dejar la hermanita Carmen creo que va venciendo ya cuatro cáncer querido hermano hasta en los huesos que cuesta y es hermoso porque terminaba uno le hacían los análisis no tiene nada pero tiene en otro lugar ahora terminaba el otro y le encontraban otras manchas en los huesos a orar oiga como cuatro veces esta hermana ha vencido y ahora en el último análisis no tiene nada y sabe que es lo más hermoso yo la conocí a esta mujer llorando ahora cada vez que puede a todo el que sabe que tiene cáncer se le acerca y le dice yo también tenía cáncer y se puede vencer con el Señor yo también tenía cáncer y se puede vencer y trae a todos los que tienen cáncer al Centro San Martín y trae a todos los que tienen cáncer al Centro San Martín ¿por qué? porque ella ya experimentó la libertad de Cristo querido hermano y al experimentar la libertad de Cristo uno no la puede callar uno sabe que los demás la necesitan nosotros querido hermano ¿cuántas libertades hemos experimentado en Cristo? y seguimos callados y no esta es una nueva generación de gente que va a traer mucha libertad si entiende lo que Dios quiere hacer con sus vidas querido hermano si ustedes entienden lo que Dios quiere hacer con sus vidas querido hermano este renovar de la mente y del espíritu va a ser un renovar de la mente y del espíritu no solo del centro sino de todo Cochabamba querido hermano póngase a pensar es un efecto en cadena es un efecto que derrumba los muros en todos los lugares ¿cuántas personas hay acá? ¿150? ¿120? ¿cuántas sí de 66? ¿66? ¿no? ya estoy igual que el vice 66 está ¿no? 132 132 estoy bien no estoy bien gracias a Dios aleluya imagínese aquí hay 66 parejas ¿usted sabe cuántas parroquias hay en Cochabamba? hay 74 parroquias en todo 78 parroquias en todo Cochabamba 66 parejas que se esparzan por todo Cochabamba casi todas las parroquias tendrían una pareja que habla de libertad de la gente casi todo Cochabamba tendría gente que hable de la libertad de Cristo pero cuando no tenemos esa visión cuando no vemos en grande cuando no anhelamos en grande tan bonito acá armemos tres carpas señor y pasemos la bien cuando no tenemos esa visión querido hermano nos quedamos nosotros también en el desierto porque sabe que trigo amontonado se pudre semilla amontonada para que dé fruto la semilla y que y se acuerda como era antes manual era nomás hacer así no y ahora he visto como hacen como allá por la casa donde vivimos hacen así ponen el arado y sientan a las cholitas atrás como tres o cuatro y hacen el surco y las cholitas van tin 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 con la mano así van botando y es hasta divertido porque ella se va ardiendo y tin 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 oiga hermano así me encantaría verlos a ustedes subidos al arado de la iglesia y que es lo más hermoso ellas desarrollan cierta técnica porque cada uno tiene su técnica no 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 tienes que esperar más de un segundo ya sabes su técnica no 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 dos segundos para que haya más distancia desarrollan su técnica y las comparten que hermoso que es cuando usted sale a hablar de libertad a otro lado y luego viene y lo comparte con sus hermanos sabe cuando la gente se aburre de la iglesia cuando no trabaja en la iglesia sabe cuando la gente se cansa de las misas cuando luego de la misa no tiene ninguna misión en su vida sabe cuando la gente se aburre de sus grupos de oración cuando no tiene ninguna misión querido hermano porque eso es vivir cómodo es trigo amontonado y podrido querido hermano en cambio cuando las personas se alimentan de Cristo en la misa y salen a proclamar libertad el próximo domingo ya quieren escuchar algo nuevo experimentar algo nuevo para volver a decir lo que han experimentado y lo que han escuchado en cambio la persona que se está pudriendo la palabra va 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 puede ser la mejor predica del mundo puede ser la mejor enseñanza del mundo está podrido no sirve de y aunque yo bote toda esa semilla podrida y la tape con tierra no va a salir una sola planta porque se pudrió dígale al que está a su lado hueles a podrido pero no estás podrido dígale dígale dígaselo no tenga pena hueles a podrido pero no estás podrido dígale hay que limpiar un poquito nomás esa cáscara dígale hay que limpiar un poquito esa cáscara queridos hermanos Para que podamos pasar al momento de compartir lo que se está predicando, yo quiero animarlo a que no pudran su fe, a que no pudran sus grupos, a que no pudran la comunidad, a que no se pudran ustedes. Quiero animarlo a que vean y tengan una visión amplia. Egipto era Egipto. Salir al desierto era ver más allá de lo que habían visto y llegar a la tierra prometida era conocer aquello que nunca habían conocido. Hagan lo mismo. Salgan de lo que están acostumbrados a hacer. Caminen por donde nunca han caminado y lleguen a lograr lo que nunca pensaron que iban a lograr. Esa es la mentalidad del cristiano, de hombres y de mujeres libres. Amén. Quiero invitarlo a que cierre sus ojos un momento y con los ojos cerrados. Yo quiero que usted le diga al Señor, Señor Jesús, quiero entregarte mi vida. Señor Jesús, Señor Jesús, tú me trajiste a este grupo. Tú me trajiste hoy esta convivencia. Porque tú tienes planes conmigo. Y tus planes siempre son grandes. Tus planes siempre son bellos. Y al ser bellos embellecen mi vida. No quiero que se pudra mi vida, Señor. No quiero que se pudra mi fe, Señor. No quiero que se pudra mi hogar, Señor. Sino que quiero que se pudra mi hogar, Señor. No quiero que se pudra mi hogar, Señor. Sino que quiero que dé frutos en abundancia. Señor Jesús, renueva mi mente. Renueva mi espíritu. Renuevame por dentro. Renueva mi forma de pensar. Renueva mi forma de pensar. Ni forma de ver la vida. Señor, dame visión. Para que como un verdadero cristiano, ser un hombre y una mujer arriesgado, Señor. Aprenda a arriesgarlo todo. Por tu reino. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Amén. 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 ¿Qué hora tiene? Para que midamos el tiempo. Once. Once en punto. Muy bien. El almuerzo es a las cuatro de la tarde. No, mentira. Vamos a hacer una dinámica. ¿Tenían algo preparado ustedes o no? Vamos a hacer una dinámica. Vamos a formar grupos, pero indistintos del grupo con el que vino. Con su grupo usted comparte todas las veces que se reúnen. Ahora vamos a hacer grupos indistintos. Así que vamos, como somos 132, 66 parejas, vamos a dividir en tres. ¿Cuántos serían tres? No, 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 no. Ahí serían dos. Entre tres, 62, 66 entre tres. Vamos a hacer tres grupos de 22. Pero para hacer estos tres grupos de 22, creo que es muy grande, ¿no? Sí. Vamos a hacer entonces seis grupos de 11, ¿no? Seis grupos de 11, mejor, ¿no? Sí, seis grupos de 11. Así que cada uno tiene que memorizar su número, ¿está bien? ¿No se va a olvidar? Ya. Vamos a memorizar el número. Vamos a hacer seis grupos de 11. Así que yo voy a decirle 11 grupos de 6 también, que tal vez ahí compartan más. No, mejor. Seis grupos de 11. Muy bien. Vamos a memorizar. Uno. Así, sí, serían, ¿vió? Serían seis grupos de 11 parejas, ¿no? Así que tendría seis grupos de 22, tiene razón. Vamos a, vamos a memorizar. ¿Está bien? ¿Seis grupos de 22? Oiga, me hacen, me hacen dudar. No me filmen, por favor. Después saquen un. Ya. Vamos a memorizar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Muy bien.